Bueno, en la puerta del PAMI, otra vez más en la calle, los jubilados y las jubiladas peleando y defendiendo sus derechos. ¿Por qué? En principio, para recuperar todo lo que nos ha quitado este gobierno, pero fundamentalmente por los derechos de todos y todas las argentinas. Desde los más chiquitos que hoy se están cagando de hambre, los adultos mayores que están en situación de calle, los compañeros adultos que se quedan sin trabajo, los jóvenes que no tienen educación y se pueden inscribir en las escuelas. Por todo eso, estamos en la calle, no de ahora, prácticamente desde que asumió Mauricio Macri. Además, nosotros estamos demostrando que con unidad, con organización y con planes de lucha se puede visibilizar la cuestión fundamental que es el saqueo, que hemos sido objeto los jubilados. Nos consideramos protagonistas para recuperar la patria para todos y todas. ¿Cuál es la problemática principal hoy para el sector? Puntualmente con el tema PAMI, nos quitaron medicamentos para enfermedades crónicas, se demoran las prestaciones, es un drama conseguir turno para operaciones en los hospitales, todo se complica, los enfermos crónicos no llegan a tiempo a recibir sus medicaciones. Y por otro lado, también los aumentos de los remedios que dejaron a los jubilados en tener que optar por comer o comprar sus remedios. Mauricio Macri, la mentira terminó, Mauricio Macri, la mentira terminó, Mauricio Macri, la mentira terminó. Contame, ¿qué es esta...? ¿Por qué la necesidad de estar reclamando, peleando en la calle? En primer lugar, por el tema de los recortes en los saberes jubilatorios. La realidad es que con todo el tema de la reparación histórica, con el tema de los ajustes en el mecanismo de actualización jubilatoria, el recorte ha sido terrible. Entonces le decimos a los 700.000 personas que no aceptaron la reparación histórica, exijan que la acepte conforme el índice que estableció la Corte. Y a aquellas personas que sí la aceptaron casi un millón, le decimos que esa aceptación ha sido inconstitucional, porque los derechos son infelanciables. La propuesta que hizo el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, que vino un poco a patear el tablero, hablando de los medicamentos gratis, no pagar las leyes a costa de los jubilados, el aumento de jubilaciones, ¿qué genera en el sector? Primero, una gran expectativa, una gran esperanza, una gran confianza, porque además la solución de los problemas de los jubilados, así como de toda la ciudadanía, es absolutamente política. El dinero está, se puede conseguir, entre elegir la banca, elige a los jubilados, entre elegir los bancos, elige a los estudiantes, entre elegir los bancos, elige a la gente, a todos y todas. Mauricio Macri la mentira terminó. Mauricio Macri la mentira terminó.